bienvenido a este vídeo sobre incidentes reales y elementos que conforman la monitorización de seguridad soy marcos lópez vaquero profesional con más de 20 años de experiencia sobre todo en el área de monitorización actualmente trabajo como product manager en una gran telco aunque pensemos que no existen multitud de casos y brechas reales de incidentes de seguridad que han pasado en empresas que a lo mejor pues no hemos visto la noticia y pensamos que no vamos que son invulnerables que no les pasa nada pues recordar el caso de sony con playstation o el caso de ebay o uno más rimbombante como el de ashley madison que fue era aquella web de citas para infieles como ellos denominaban donde se filtraron datos de más de 40 millones de usuarios con todo el impacto que puede tener eso porque había gente bastante famosa dada de alta en la web con datos con sus datos reales o los distintos escándalos de facebook con un montón de brechas de seguridad una bastante reciente o de british airways con datos de cientos de miles de tarjetas en el link que estáis abajo pues tenéis un enlace a las a las brechas de seguridad los incidentes reales donde podéis podéis analizar y ver la burrada de casos reales todos los días hay nuevos y cada vez es más frecuente porque es muy complicado monitorizar y detectar cualquier agujero de seguridad cualquier cualquier brecha justo en el momento vale es complicado si queremos detectar lo antes posible pues esos esos ejemplos que veíamos justo en la slide anterior de casos reales pues todo empieza pues o aprovechando una vulnerabilidad o con algún usuario que ha cogido algún privilegio que no debía pues cuál es el elemento base que nos va a permitir y monitorizar esas cosas pues un correlador un 100 necesitaremos más piezas pero al menos ese debe ser el core que debe nutrirse de diferentes fuentes de datos y mediante pues una sonda o n sondas que se sigan desplegando a lo largo de esto normalmente en empresas vale en casa a no ser que sea un laboratorio pues no aplica mucho desplegarlo vale pero en una empresa sobre todo cuando tiene ahora que hay multitud de sedes tienes la nube tienes entornos virtualizados etcétera sabrá que desplegando distintas sondas que lo que van a hacer es ir recogiendo los logs de los distintos dispositivos como pueden ser los sistemas operativos el correo electrónico los proxys multitud cualquier cosa en firewall lo que queráis lo que os imagináis que genera actividad pues ahí lo podéis lo podéis conectar a la sonda esa sonda va a recolectar esas fuentes de datos esos logs lo va a procesar le va a hacer lo que se denomina una normalización y lo va a mandar al correlador al 100 y ese 100 lo que va a hacer es por un lado tiene dos partes una parte para tiempo real y otra para cumplimiento vale en algunos sistemas aparte de cumplimiento sería otro dispositivo adicional que está destinado a la retención a largo plazo para temas de cumplimiento etcétera y en la parte del tiempo real lo que va a hacer es aplicar una serie de casos de uso vale que van a detectar comportamientos anómalos y cuando algún algún patrón coincida con ese caso de uso pues va a saltar una alerta o se ejecutará una determinada acción respecto a las distintas fuentes de datos o distintos blogs que comentábamos que puede puede ingestar un sim pues tenemos pues lo que hemos comentado el sistema operativo un firewall un proxy web un ids un ips un antivirus distintos elementos que lo que nos permiten cuantos más elementos tengamos nos permitirán construir esa traza que nos permite verificar cuál es el paciente cero desde donde se ha generado esa brecha de seguridad desde donde se ha materializado esa amenaza pero como hemos comentado no sólo con un 100 nos vale necesitamos otros elementos adicionales vale porque el fin es detectar lo que se denomina el cider kill chain que es las fases que sigue un atacante para pues colarse dentro de pues dentro de una casa o dentro de una organización y crear persistencia conectarse con su centro de control y comando y conseguir permisos de administrador ir haciendo movimientos laterales y filtrar información o bloquear sistemas o cifra el servidor de ficheros etcétera lo que le apetezca porque tiene permisos suficientes esto ha quedado pie a que una organización como Mitre pues saque un lenguaje común de casos de uso que va analizando esas tácticas técnicas y procedimientos y las va mapeando en una tabla donde están los casos de uso os invito a que visitéis la página de Mitre de esa matriz de de casos de uso donde veréis cómo mapea las distintas fases que podéis ver en esta slide con casos de uso que se pueden implementar en los distintos correladores aparte de eso tenemos otros elementos no menos importantes que el 100 donde pues tenemos por un lado la parte de enriquecimiento y mejorar el ratio de detección como puede ser las plataformas de inteligencia de amenazas que lo que hacen es ingestar por un lado y suministrar por otro ingestan esos indicadores de compromiso que son IPs maliciosas, URL maliciosas, hases de ficheros etcétera que están verificados que son maliciosas y lo interesante de esos indicadores de esos feeds es los fresquitos que están cuanto antes los tengamos mucho mejor porque además duran desde segundos a días a semanas porque van cambiando o bien la IP del servidor remoto o cualquier otro dato y entonces pierden su variedad enseguida y por otro lado tenemos la parte de de orquestación y respuesta que es muy importante para complementar el otro lado del SIEM justo por encima vale cuando van saltando alertas tendremos lo que se denominan unos playbooks que son una serie de pasos que configuran unas acciones a realizar en función de la acción que se ha generado que se ha disparado y por último me gustaría resaltar que hay fabricantes que ofrecen sus soluciones en versiones free o trial de X días o versiones reducidas vale como podéis ver pues Alienbound, McAfee, IBM, Splunk, otra que no aparece en la slide pero que también podéis probar que ha salido hace poquito y en la última versión tiene una pinta también bastante buena es Elasticsearch la parte del SIEM vale esa sí que es totalmente gratuita esta es la de Alienbound también es gratuita de por vida Splunk tenéis 60 días la de IBM es la versión reducida la Community Edition y la de McAfee es temporal también os animo a que os montéis un laboratorio que trasteis que es como mejor se aprende ¡Muy bien! Y Gracias por ver el video.